Dios los bendiga, ¿cómo están? Amén Bueno, ¿cómo les explico? Yo vengo de ese mundo oscuro de la música Yo he pasado, yo he tenido todos los placeres Todas las cosas que un joven desea He pasado por todas esas cosas Y la Biblia tiene la razón Nada de eso te lleva a la felicidad Todas esas cosas son vanas Hay dos maneras de vivir en esta vida Tú vives en la oscuridad O tú vives en la luz Y la luz es Cristo La Biblia dice que la luz es Cristo Pues desde que yo soy, desde que yo era joven Desde que yo era chiquito Yo no sabía nada de la palabra Mis padres no me inculcaron el Evangelio Porque ellos tampoco tienen mucho conocimiento Por eso la Biblia dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando grande no se apartará de él Así que hay que instruir al niño Para que se mantenga en la luz siempre caminando Desde que vaya creciendo Entonces yo llego en un momento Que tengo todo en la vida He comprado el carro de mi sueño He comprado las prendas que he querido He comprado todo lo que he querido Y es un momento Y yo me siento en la mesa Y yo digo Esto es la felicidad De verdad esto es la felicidad Esto no es felicidad Y empiezo a leer la Biblia Poco a poco empiezo a leer la Biblia Yo tuve vicios de droga Yo me tomaba 15 a 20 pastillas al día Para el coseo psicodona Habían días Que yo me acostaba a dormir Y yo me tenía que levantar Por la madrugada A tomarme 3 pastillas más Para poder conciliar el sueño Así de alto estaba mi vicio Seguimos Yo me acuesto Me acuesto a leer la Biblia Y llega un pensamiento Lo puso Dios en mi mente Y el primer pensamiento que Dios me dice es Hay dos caminos Hay dos caminos Y yo como dos caminos Analizo rápido Ahí pensé en el infierno O sea fueron de las primeras cosas De las primeras cosas que Dios me hizo cambiar Entonces estoy un día Que me tomé muchas pastillas Me tomé muchas pastillas Y me sentía bien mal Me sentía bien mal Sentía que me iba a morir Y dije si yo me muero en este momento Me voy para el infierno Si yo me muero ahora Me voy para el infierno Y los que han escuchado del infierno Saben que eso no está fácil Todo el que se ha muerto sin Cristo Está ahí quemándose en este momento Y por la eternidad No tienen manera de salir de ahí Y yo corro para donde mi pastor Y le digo Pastor He estado en vicio He estado con mujeres Tengo vicio de casino Necesito aceptar a Cristo ya Necesito salir de esto En ese momento yo hago la oración Y acepto a Cristo Señor te acepto como mi salvador Perdona mis pecados Limpia mi sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Hago la oración Y el pastor abre la Biblia Tan pronto el pastor abre la Biblia Abre la Biblia En el libro de jueces Y me empieza a leer la historia de Sansón Y me explica la historia de Sansón De principio a fin Yo me llené de una fe De una fe Después de escuchar esa historia Que mi rostro Estaba brillando de nuevo Y todo el dolor que yo sentí en mi cuerpo Se había ido por completo Amén Bueno Eso es parte de mi testimonio Espero algún día poder contarles más Aquí los dejo con el predicador Cristo es la verdad Cristo es la vida Una cosa más Una cosa más Yo me convertí la primera vez Yo sabía que estaba Cristo Que estaba la salvación Pero yo no leía la Biblia Yo no estaba alimentando mi espíritu Porque nosotros somos carne Y somos espíritu Hay una historia De un hombre que tenía unos perros Y cuando echaba a los perros a pelear Siempre ganaba el perro que él quería Y la gente le preguntaba ¿Cómo gana el perro que tú quieres? Y él le dice Fácil Cuando quiero que este gane de comer Cuando quiero que este gane Le doy de comer Y cuando quiero que este pierda Le doy de comer Si usted no alimenta a su espíritu Con las almas espirituales Su carne le va a ganar a su espíritu Y cuando su carne le gane a su espíritu Usted cae en pecado Así que mantenga ese espíritu bien alimentado Para que su carne no le gane Y usted se mantenga derechito Yo lo perdí a mi gente Póngale fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video